Vamos a pedir a los invitados que se pongan de pie, por favor. Primero, gracias a Dios, porque estamos vivos, estamos aquí, celebrando 50 años. Le damos gracias a Dios también por los 50 años de papi y mami, larga vida a la pareja y larga vida a ellos dos, y vida a nosotros para también verlos. ¡Salud! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Beso! 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 ¡Bueno! ¡Beso! 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 diélel Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.